¡Suscríbete! Hoy veo contento porque anoche mientras me dormía me se ocurrió una idea, que para dejar ya de estudiar tanto ni ni ni, que luego no sirve para nada, entonces tengo una idea, hay un concurso en un programa en la televisión que es como de concurso y regalan coches y canoas y apartamentos y cementerios y de todo te dan. Entonces, me se ha ocurrido a mí prepararse a todos, hace como una especie de, digamos, de cursillo acelerado y os presentáis y luego el premio que ganéis nos lo repartimos todos, ¿eh? Si es el cementerio no os caéis para vosotros, pero el coche sí, o la canoa o lo que sea, ¿no? Así que vamos a hacer una cosa, primero hay que, cada uno se tiene que identificar con una persona, ¿no? Que son los que van, tú eres la secretaria, por ejemplo, me he pagado, ven, te preparo, quítate la boina y ponte esto. Pues mira, pasa de eso, pero oye, venga, ¿verdad que parece su mujer? Que parece más a tu mujer que a ti, oye. Bueno, tú vete allí, tú eres la secretaria. Y vosotros sois la pareja que va a concursar, ¿no? Tú, tírate la gorra. Tú eres Marisa. Yo Marisa. No, Marisa en, 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 digamos, como de ficción. O sea, eres la, eres la novia de este. ¿Mi, mi novia? Sí, no, no, pero no, no en serio, no, en, en, para el programa. Ah, 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 ah. Empezamos el programa, yo soy la, la, digamos, la presentadora del programa, ¿no? Y entonces os tengo que hacer una pregunta, para, y la tenéis que contestar. Así que, secretario, tráeme las preguntas. ¿Qué dices vosotros? Sea bueno. Venga, venga. Bueno. Todos sabemos que los peces son animales acuáticos. que funcionan, o en el mar, o en el río. Por cuatro pesetas, me tienen que decir nombres de ríos que empiecen por R. Por ejemplo, río. Río Tajo. Río Tuego. Río Manzanare. Río Jarama. Jarama, río... Curia. Río... Este, 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 este... Ese, ese, ese... ¡Ah! ¡Ese, ese, ese! ¡Ese, ese, ese, ese! Es un río, es un pueblo de, de los Estados Unidos, ¿qué? ¡Ese, ese, 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 ese! ¡Ese, ese, 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 ese! Bueno, ¿cuál? Son, una, dos, tres, cuatro... Cinco ríos acertados. ¿Cinco ríos? Como me llevo dos, dieciocho pesetas. Muy bien. Bueno, ahora ya las preguntas se terminan. Y entonces vienen los regalos. Que hay que decidirse por uno o por otro. ¿Eh? Así que venid para los regalos. Ponid. Vamos por ahí. Vente, ponid ahí. Y ahora ya empieza. Tenemos un melón, un teléfono y un mundo. Una de las tres cosas tiene que dejar. No siento mucho, pero una de las tres cosas hay que dejarla. El melón. ¿Déjan el melón? Sí, sí, sí. Bueno, déjan el melón. ¿Seguro, no? Sí, sí, sí. Bueno, a ver. Escuchen con atención. Todos sabemos que el melón, aparte de lo que llevamos arriba a la cabeza, es una fruta frutera, o sea, del campo. Y que los melones, hasta ahí puedo seguir. No, no puedo seguir. Sigue dejando el melón. ¿El melón? ¿Lo dejan? Sí, sí, sí. Todos sabemos que los melones están hechos por la naturaleza. Entonces, acaban de perder un camping completo. El teléfono y el mundo. Uno de los dos los tiene que dejar. ¿El teléfono o el mundo? El mundo, el mundo. ¿Dejan el mundo? No, no, el mundo. Yo quiero el teléfono. No, es el mundo. El teléfono. El mundo. Bueno, decidanse. Una de las dos cosas tiene que decir. ¿Qué dejar? El teléfono. El mundo. El teléfono. Dos mil pesetas por el teléfono. Le voy a leer. Para ver si se entiende. Como todos sabemos, bien sabido, el teléfono sirve para comunicarse. O... Hasta ahí puedo seguir. Y esto es bueno. Fuera el mundo. Fuera el mundo, fuera el mundo. Fuera el mundo, fuera. El mundo lo dejamos. Fuera, fuera. Bueno. Esto lo guardamos aquí. El mundo. Como todo el mundo sabe, el mundo se compone de agua, tierra y atmósfera. Hasta ahí puedo seguir. Hasta ahí puedo seguir. Pero... ¿Dejan el mundo? Lo dejan. Sí, 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 sí. 5.500 por el mundo. 5.500. No puedo subir más. Lo siento, no puedo subir más. Lo dejan el mundo. Lo dejamos, lo dejamos. Pues como todo el mundo sabe, el mundo se compone también de atmósfera. Y atmósfera viene de la palabra amos y fera. Entonces se han perdido los en los ambos de una vela. ¡Eh! ¡Qué fiel! Bueno, no han perdido nada. Se quedan con el teléfono. Decíamos... Ya esto es definitivo, ¿no? Sí. 10.000 pesetas y dejamos el teléfono. 11.000. No, no, no. 11.500. No, 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 no. No, que no lo quedamos. No, que no lo quedamos, no lo quedamos. Como todo el mundo sabe, el teléfono es un aparato que sirve para comunicarse. Pero además, en caso de un incendio, se pueden llamar a los bomberos. Y como los bomberos, para apagar los incendios, usan agua, acaban de ganar este botijo. Pero además, además, un departamento en Beverly Hills. Y además, un coche inglés de una marca famosa, cuyo nombre no quiere decir para hacer propaganda, pero que es buenísimo. Todos se han ganado. ¡Belicidades! ¡Enhorabuena! ¡Gracias! ¡Gracias!